¡Suscríbete al canal! Lo hice mal, hice una azada de piedra, pero es con una azada de madera, que es para lo del trofeo de acosechar, que es esto El hacernos lo que es un huerto, yo tengo aquí el huerto preparado, también, bueno, como tengo ahí agua, pues no me va a preocupar Ahí tengo la caña de azúcar, que eso luego me va a venir bien para los libros, voy a comer un momentín, perfecto, a ver, se ve bien, perfecto Y bueno, también, fijaos, aquí pues tengo mucho, ¿cómo se dice? A ver, pues mucho guijarro, bueno, yo lo llamo piedra Pero bueno, veis, aquí tenéis la azada de madera, también he matado algún esqueleto que me he encontrado, mucha arena he quitado También tengo semillas, brotes de árbol, voy a quitarme toda esta arena Y bueno, he estado ampliando pues un poquitín la casa, aunque también debería de mejorarlo un poco Así que voy a poner aquí al horno que se haga cristal, porque quiero esto, ponerlo de cristal Sinceramente esto, que sea como una ventana, que cuando esté aquí cocinando, que mire hacia la selva Qué pena que la selva vaya a morir, pero bueno, porque voy a utilizar toda esa madera para construir cosas A lo mejor me hago una habitación Y también tengo que pensar en dónde poner la puerta, porque también tengo que hacerme una puerta Entonces, vamos a por madera Y bueno, como tengo mucha piedra, pues puedo... ¿Cómo se dice? Puedo, pues eso, pues hacerme más picos, tal, etc Aunque también quiero hacerme muchos picos Porque luego, claro, voy a la mina Que no sé si queréis que grabe los episodios cuando esté trabajando en la mina Es decir, que estoy ahí, pues cavando, aunque puede ser algo aburrido, yo creo que os entiendo Entonces, pues eso a lo mejor lo haré fuera de cámara Y ya está, a ver, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira, más madera, perfecto Uy, que se me va esto A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve mal? A ver No, se ve bien, vale, perfecto Creí que se me había caído Es que se estaba cargando por aquí el móvil Y digo, ostras, como el móvil toca la capturadora Digo, uuuh, por Dios, no me jodáis A ver, venga Más madera aquí, bien, venga Madera, madera, madera ¡Hala! Ya se me jodió el... Vale, bien, luego voy a quitar este árbol Que es muy molesto Así que me lo llevo por aquí Me lo llevo por allá Este también Ostras, no estaré cortando uno de estos que es así... Largo Uy... Voy a necesitar algo más que... Ah, no, perfecto Bien, bien, siete de madera, vale Perfecto Así que venga, corre, 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 corre Ahí se ve un pollo, que no sé dónde coño está el pollo Aunque también tengo que hacer bastantes trofeos Como por ejemplo crearme un pastel o una cosa así Entonces, a ver, primero Vamos a crearnos unos palos Por si las moscas Bueno, venga Ah, no Otros palos Más madera Y ahora, a ver, necesito piedra A ver, ¿qué necesito? Necesito, a ver Necesito pico Hacha Pico Espada Necesito una espada Sí, espada de piedra Y... Que me quedo corto, coño Y venga, más picos Me voy a hacer más picos porque yo creo que voy a estar más tiempo en la mina que aquí Más picos Otro pico Vale, perfecto Y luego, con esta madera Voy a crearme ya la puerta O sea que voy a deparar un poco la casa Entonces La puerta Vale, ya tengo una puerta Vale, a ver Vamos a ver Dejo la azada de piedra Dejo El palitrosque Dejo Brotes Dejo Esto Y a ver, ¿dónde puedo hacer la puerta? A ver, piensa, Juanjo A ver Vamos a hacer una casa un poco normal Corrintucha Más que nada Entonces, a ver Nos vamos a hacerlo Pues yo qué sé De tamaño lo vamos a hacer Venga, así A ver, así Un poquito A ver Ah, bueno, mira Ya se me ha puesto ahí esto Vale, bien Entonces sería 9, 8 7, 6, 6, 5, 4 ¡Ah! Espera, a ver, a ver Puto botón este Que va a su bola Es que lo odio Odio cuando los botones Van a su bola Es que no lo entiendo A ver Luego ¡Ah! Pero bueno ¿Pero esto qué pasa? ¿Qué mentes es? Joder Mira, mira, ya El mando va a su bola Es que es increíble Ese apodio Vale, vale, vale Quieto, parado Quieto, parado Quieto, parado Vale La puerta Iría aquí Luego esto aquí Voy a quitar este bloque de madera Y voy a ir a por más Porque me he quedado un poco corto Entonces la puerta va a ir aquí, ¿no? Vale, bien Entonces, a ver Cogemos puerta Me encanta el skin de piloto Vale Ahí está la puerta O sea, yo hago Salgo No No me gusta así Bueno, como se puede quitar la puerta Pues puedo ir probando A ver Y si la pongo así ¡Ah! Así, 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 así Así queda mejor, ¿eh? A mí me gusta más Luego A ver, movimiento rápido Movimiento rápido Rápido, rápido Y a ver Bueno, sí Ya sé que se puede saltar por encima Pero oye Algo es algo Por lo menos la casa va Tomando forma A ver Me llevo Esto Ah, voy a hacer Mira, voy a hacer Que he encontrado también carbón Voy a hacer Antorchas Que las necesito Vale, perfecto Pues ya tengo antorchas Luego Dejo el carbón Me llevo esto ¡No! ¡Ah, Dios! Es acostumbrarse a los botones Pero bueno Entonces Voy a ir a por mamadera Esto para lo huerto Pero Es que no encuentro hierro No sé cómo coño hace la gente ¡Oh, mirad! Un gatito Hola ¿Cómo te llamas? Gatito Gatito Me, 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 me Miau Miau Gato Miau Miau Joder, puta El gato Como corre el cabrón Joder Madre mía Bueno También vosotros podéis dejarme abajo Pues comentarios Consejos O sea, yo Siempre Yo siempre los voy a leer Voy a Voy a ver Qué opina la gente Y tal O sea, a mí A mí no me importa el leerlos O sea, no me importa Oh, mira Una manzana Perfecto Mira, así ya tengo algo que comer Creo que están matando vacas Y todo esto Ey, eso Es lo que yo creo que es No Creí que era un pollo Digo, no Un pollo de pato Digo, ya lo que me ha faltado A ver Más madera A ver Luego también tengo que hacer la mesa de encantamientos Tengo que hacer una tarta Tengo que hacer Pues un montón de cosas O sea, es que voy a hacer casi como un Rock to Trofeos Por así decirlo Aunque me van a costar Por supuesto No sé si queréis que Ya la serie Pues tenga también incluido Lo de Rock to Trofeos Si queréis Yo lo dejo ahí Y ya está Pero es que no encuentro Uy, qué ha pasado Uh, qué ha pasado Que veis un momento De lapsus Qué ha pasado No sé No sé Lo habéis visto, ¿no? Ha habido ahí ese momento Que no sé qué coño ha pasado Pero me ha sorprendido Me ha sorprendido A ver, todo se ve bien Sí, aquí se ve bien Pero no sé qué ha pasado, ¿eh? Ha pasado ahí una cosa muy rara Y me estoy acojonando, ¿eh? Me estoy acojonando A ver, voy a quitarme un pico Y voy a poner esto de madera aquí Entonces, aquí va a haber un hueco Ahí está Y luego sería A ver Uno, dos Tres, cuatro Y... ¿Y qué? Ah, bueno, mira Tengo aquí cristal Que voy a hacer una cosa Voy a hacer así, mira, así No, mira Movimiento rápido, mira Voy a hacer Paz Paz Y así Y voy a poner cristal Aquí Y aquí Bueno, así queda algo bonito Pero bueno Tampoco... Oye No os paséis, oye Es que me cuesta Hacer las casas aquí O sea, ya No os cuento Entonces voy a hacer así Voy a... Hacer... No, no, no No quiero saber nada de esto Esto así Esto así Ya, mira Me gusta, me gusta Me gusta como está Tomando forma Me gusta Sí, sinceramente Sí, sí, sí O sea, esto... Esto promete, eh Esto promete Entonces esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto también Y a... ¿Qué era? Ah, sí, la madera Joder, ¿dónde coño está? ¿Dónde está la madera? Bueno, pues nada Que siga haciendo eso Ah, mis dos de madera A ver ¿Dónde los puedo poner? Los voy a poner Mira Uno y dos Perfecto Muy bien, muy bien Muy bien Luego me llevo la arena La de cosas que tengo aquí Bueno, la manzana Ah, bueno También he encontrado setas También que he podido encontrar Bueno Me voy a dejar la espada de madera ahí Que se fastidia Y luego haré también otra puerta Para que comunique con... Con mi granja Entonces también haré Vaya, tal, etcétera O sea, que vosotros también podéis darme ideas Sobre... Pues no sé ¿Qué más queréis ver? Dame, digáis Una piscina Un ayuntamiento O una iglesia Y digo, joder Vosotros pedís demasiado Oye O sea, no me fastidíéis Hombre Entonces, bueno Yo voy a seguir... Es que, ¿por dónde pico? ¿Por dónde? Es que, ¿por dónde pico? O sea, fijaos Yo me he gastado cuatro picos De piedra Para hacer todo esto O sea, todo lo que estáis viendo aquí Lo he estado haciendo con el pico de piedra Y claro Se hace un poco coñazo Porque claro, es que estás Venga Y pico para abajo Y pico para abajo Porque no encuentro hierro O sea, ¿cómo coño lo hacéis para encontrar hierro? O sea, es que Es apoteósico No sé cómo lo hacéis Quiero que me expliquéis vuestro secreto Ahora me diréis Cava hacia abajo Ya, ya estoy cavando hacia abajo ¿No lo ves, tío? Que estoy cavando hacia abajo O sea Es que... No sé No sé, no sé, no sé Entonces, bueno Voy a intentarlo a ver Bueno, aquí hay tierra Que no sé por qué hay tierra No lo entiendo A ver Bueno, yo voy a intentarlo Aunque bueno No Por lo menos no lo pierdo Oye ¿Por qué pierdo por intentarlo? Venga A ver No, esto no, esto no A ver Es que tengo un montón de piedra Y no sé qué hacer con ella Ahora me dirías Crea hornos Digo ¿Y qué hago con 27.000 hornos? Es que ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, necesito uno de hierro Vale, 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 vale Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico A ver Hay que cavar aquí O sea, he encontrado esmeralda No me jodas, tío A ver Ahí por aquí Vamos a ver Vamos a cavar un poco así A lo... A lo... A lo ancho A ver si puedo encontrar algo No sé Yo qué sé Encuentro a lo mejor Mena de hierro Que ya es difícil Y oigo un esqueleto Que no sé dónde coño está O sea, esto es la primera vez Que lo encuentro, tío O sea, no me lo creo Es que no me lo creo, tío No me creo que haya esto O sea No sé Es raro A ver Voy a ver si lo puedo Ah, mira Aquí hay agua Aquí hay agua Oigo agua No sé dónde Pero voy a ver Si puedo encontrar ese sitio Bueno, voy a poner antorchas aquí Esto es apoteósico Encuentro Lo imposible, chaval No me lo creo Vale, oigo agua Es que lo oigo Es que dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, la voy a picar así Es que lo oigo, tío ¿Dónde está? Mira, ¿lo oís? ¿Oís el agua? Yo es que lo oigo Lo oigo, lo oigo A ver, ¿dónde está? ¿Estará por aquí? Es que oigo hasta los esqueletos No me jodáis, tío Es que sí que están aquí Sí que están A ver, ¿dónde? 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 A ver, voy por aquí Bueno, ya no sé lo que Ya sé que no veis nada Lo siento Es que Ah, los he perdido O sea, sé que están por aquí Sé que están por aquí Vamos En algún lado tienen que estar Vaya, se me jodió Tranquilo Tengo más picos Mira, mira, mira O sea, estoy ante una mina, tío O sea, por lo menos la suerte Me llama O sea, qué guay Qué guay O sea, es que no me lo creo ¿Con qué se quitará la esmeralda? ¿Con ¿Con diamante? ¿Con hierro? ¿O con qué se quitará? Dejádmelo abajo en los comentarios, chicos Con qué se quita la La esmeralda Pero yo creo que tiene que ser ¿Con hierro o...? Sí, vamos Yo creo que tiene que ser con hierro Porque con otra cosa A ver, voy a mirar un poco por aquí A ver A ver si así picando un poco Encuentro algo No lo sé Si no, pues continúo un poco con la casa A ver Madre mía Si es que, Dios ¿Alguien quiere piedra? Me sobra la piedra Me sobra la piedra Lucia la piedra Venga, va Es que esto es apoteósico, tío Es que no me jodáis O sea, que me encuentre Una cosa de estas aquí O sea, es que no No me lo creo Voy a mirar abajo A ver si encuentro algo No O sea, me he encontrado Esto, tíos O sea, es que No me lo creo Es que no me creo Que me haya encontrado esto Así, o sea Bajando ¿Cuántos metros? ¿Cuántos? No sé, tío Pero Tropeciendo un mil metros Para encontrarme con esta esmeralda, tío Esta esmeralda no la pienso Vamos Dios mío, Dios mío Es que no me lo creo, tío Es que no me lo creo O sea, es que Bueno, o sea Aquí está la clave Fijaos, es que Oigo hasta el esqueleto ahí O está arriba Está por arriba A ver, voy a intentar Picar un poco hacia arriba No, la antorcha Bueno, bueno, bueno Tranquilos Que no cuida el pánico Que yo me estoy emocionando A ver Muevo Muevo Y esto lo voy a poner aquí Venga, va Voy a picar hacia arriba un poco A ver si A lo mejor me lo encuentro aquí Aquí arriba No lo sé A ver Y creo que oigo la aba Creo que la oigo A ver Vamos a ver Voy a ver un poquito Es que ¿Dónde está? Bueno, me estoy volviendo loco la mina Me estoy volviendo loco ya Porque No sé dónde está No sé dónde está A ver Es que No sé si lo oís Es que lo oigo O sea, yo oigo el esqueleto O sea, a ver si lo escucho Es que esta le oigo, por favor Es que Yo oigo agua Ahora me diréis Pues yo no oigo nada Joder, macho Tienes un oído cojonudo Mira, mira, mira ¿Lo oís? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Por fin Lo he encontrado Míralo Oh, Dios Hierro Por fin Aleluya Mis alabanzas se han oído Hostia, una araña Una araña, hija de puta No, ostras Esqueleto, esqueleto, esqueleto Me largo, me largo, me largo No, no Cabrón, cabrón, cabrón Puta, 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 puta Puta, 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 puta Joder, hijo de puta Muere Bien, 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 bien Vale, vale, vale No nos ve nadie, ¿no? Hola, señora araña Adiós Me voy, me voy Gracias Yo me largo, me largo, me largo Esto que nadie me lo toque Por favor, que nadie me lo toque Ay, Dios Que tengo una mena de hierro Por fin Ay, señor Pero no lo pienso gastar Bueno, lo gastaré para hacer un cubo Porque voy a hacer ahí El huerto O sea, Dios mío Que no me lo creo Que me he encontrado esmeralda Bueno, ¿cuántos lingotes se puede hacer con mena de hierro? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Bueno, necesitaré tres para un cubo ¡Hostia, hostia! No, 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 no Zombi Zombi malo Zombi malo Zombi Fuera 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 No, no Aléjate Aléjate Zombie ¡Ah! El creeper No, no, no Bueno, chicos Pues es que si os lo cuento Lo que me ha pasado Durante este tiempo Que he estado, pues, un poquito fuera O sea, fijaos Me ha atacado Un puñetero zombie Ahí abajo Eh, me ha matado Obviamente Entonces, pues, hombre Menos mal que tenía aquí la cama Y he podido dormir Y bueno Atención, chicos ¡Aleluya! El lingote De... El lingote de hierro Sí, señor Sí, señor Sí, es que yo soy la caña, tío ¡Toma ya! Consigue maquinaria Y es un trofeo de plata ¡Oh! Chaval Esto Como oro en paño, tío O sea, y bueno Fijaos, también ya He podido crear un poquito la casa La casa va a ser así Me gusta que entre la luz Que... Que mole la luz, hombre Que mole Que haya luminosidad Entonces Eh... Bueno, también tengo que terminar, pues El suelo, obviamente Porque esto, pues No lo voy a dejar así Mitad arena Mitad... Eh... Madera de... De esto Bueno, aquí tenéis la entrada Que va a ser la entrada definitiva Sí o sí Para ir ¡Ay, joder! Para ir a la mina Entonces voy a quitar un poco Toda esta arena O sea, es que Madre mía, también Yo donde... He elegido La casa aquí Con toda la arena esta Me cago en la Entonces, bueno Voy a poner aquí, pues, un poco de arena Uy, como mola Que se caiga todo esto así ¡Perfecto! Así me hago como unas escaleras Para cuando tenga que correr Digo ¡Oh, Dios mío! Que viene un creeper Que viene un no sé qué Y hago ¡Ah, Dios mío! Yo voy por aquí Y hago semilla Flash Uy, no semilla Flash 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 Me meto Y ¡ala! ¡Hostia! ¡Una vaca! ¡Una vaca! Necesito comida Necesito comida Pero vamos Como pueda Y bueno Y bueno, perdonad que se me haya apagado La cámara Pero creí que la había cargado Y ¡Ostras! ¡Qué hostia te has dado! Y bueno, pues, me sorprende Que la cámara Pues no se haya podido cargar Entonces, bueno Yo de todas formas Seguiré subiendo Lo que son los episodios De Minecraft Aquí tenéis la puerta Que va a ir al A lo que es el ¿Cómo se dice? A la granja También voy a crear Lo que son algunas vallas Pero también Tengo que ver Cómo Cómo lo voy a hacer Y entonces, bueno Yo creo que lo voy a despedir por aquí Yo creo que ha avanzado Bastante, chicos Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este episodio Por supuesto Qué momentos épicos Podemos decir Y lo que he encontrado En la mina Y lo que digo siempre Comentar Suscribiros Darle a me gusta A favoritos Y nos veremos, chicos y chicas Nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!